hola que tal amigos de youtube hoy 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 hay nuevo vídeo bienvenidos a su canal a felay alvarez fishing como vieron en el título del vídeo nos vinimos a esta hermosa lake aquí una nueva aventura en kayak aprendiendo a usar nuevos señuelos aquí en esta hermosa pesca de lovina a él les estaremos mostrando con que señuelos estamos usando como manejarlos un poco los jerbex y los cramp baits y un poco de lures de agent fishing gracias al amigo raúl por la invitación y esta nueva aventura quédense va a estar bueno el vídeo amigos saludos para toda la banda bendiciones y ahí suscribanse al canal vámonos fichón 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 hermanos miren la lovinita aquí con el jerkbait primero de la mañana hermanos como pueden ver miren vamos a liberarlo ahí tírales para allá la orillita ahí deben de andar bueno hermano ahí se fue ahí lo liberamos ahorita vamos a formar nada compra raúl eso es todo en el callejón de la camarada raúl árbol qué 9 pero no más hermanos qué hermosa estructura aquí chulada para pescar mamá no pueden ver si mel la tiras ahí, de ahí sale la lobina y pum, ataca tu señuelo esa es una de las mejores adrenalinas empieza ahí la magia de la pesca una chulada hermanos, por fin se me hizo pescar en esta hermosa lake wow me quedé sorprendido fish on, fish on fish on señores, fish on fish on, fish on las lovinitas señores ahí viene ya nomás que chulada hermanos fish on, fish on son mi amigo Raúl que nos hizo la invitación aquí están las lovinitas miren, que chulada están saliendo las lovinitas aquí en esta lake que nos invitó el camarada Raúl Raúl ¿ah Raúl? fish on, fish on fish on, fish on fish on, fish on señores fish on está mejor señores fish on, fish on fish on, fish on fish on, fish on fish on, fish on están las lovinitas señores fish on, fish on fish on fish on fish on fish on señores están las lovinas señores están jalando las lovinitas miren qué hermosa lovinas señores fish on viene bien enganchada vamos a medirla a ver cuánto fish on fish on captura y libera señores hermosa lovinas miren aquí en la lake ya está con el jet bait vamos a ver cuánto mide 14 14 qué chula hermanos va para el agua hermosa es importante amigos este darle el movimiento en tratar de engañar a la lovinas hacerle movimiento al curricán al señuelo ya vean este este lo trabajamos así miren ya los cajocitos despacito despacito jala muy bien amigos despacito muy buena estructura aquí ahorita como ven estoy parado miren estoy parado aquí en el kayak está haciendo un poquito de aire pero ahí del palo miren a ver si se viene una no 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 la quiso como pueden ver miren el tip del día se me olvidó mi mi ancla miren como que estoy amarrado con el tule amigos me olvidó mi ancla estoy amarrado con el tule estamos a movernos vamos a buscar otro puntito más para allá fish on señores fish on está bueno señores fish on fish on está bueno señores fish on fish on está bueno señores fish on fish on se me fue se me fue si ese estaba grande hijo de su cambiamos a este crumb bait una muy buena lobina ahorita se me escapó pero bueno pues ni modo así es la pesca vamos a seguirle con más a ver si sale otra capturita ahí estaba muy buena esa señores muy buena ni modo así es la pesca hermano que buena lobina esa aquí con un crumb bait de la marca berkley muy buena lobina ahí andan rebotando hermano los lovinitas los pas muy buena lobina este señuelo hermanos es uno de los señuelos que debes de tener en tu tu caja de pesca siempre muy efectivo el rojo el crumb bait lovinas aquí un poquito está un poquito más hondo lo metemos un poquito más de profundidad ahí andan están rebotando ya se vino fish on fish on fish on señores fish on fish on otro fish on fish on aquí mismo está está bueno señores este está bueno vamos a tratar de subirlo ahora si hoy ahí está otra lobinita hermanos como pueden ver con el crumb bait ya venía para zafarse también se trampita muy buena lobina aquí hermanos con este crumb bait de la marca berkley lo debes de tener en tu caja de pesca señores este hermoso le tiró viene de trampita mire sé que estaba muy bueno mire chulada hermanos aquí en este lake este hermoso lake una hermosa lobina esta no da la medida tiene doce pulgaditas muy buena lobinita hermanos ahí está mire chulada va para la agua esta vamos a liberarla vamos a hacerle un cross out con el teléfono muy buena lobinita vamos a liberarla vamos a liberarla están saliendo están saliendo las lobinitas ahí con el crumbait y puro fish on hermanos gánchense en la pesca en este hermoso deporte gracias a todos los que están ahí suscritos ahí déjenme el like y si les gusta el video si quieren seguir viéndome más más videos suscríbanse ahí al canal a Pelay Álvarez pesca de orilla pesca en kayak pesca en barco un poco de todo este y pues gracias a todos los que están ahí suscritos vamos a seguir adelante con más con este crumbait que ya ya dio de qué hablar esta tarde vamos a seguir amigos vámonos fish on fish on fish on señores aquí están ¡Vamos! ¡Agártela esta de ladito! ¡Enredale! ¡Enredale! ¡Ahí voy! ¡Enredale! ¡Enredale! ¡Así, así, así! ¡Está bien grande ese! ¡Esperate, espérate! ¡Súbelo! 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 ¡Sube la caña! ¡Sube la caña! ¡Sube la caña! ¡Sube la caña! ¡Ahí está! ¡Miren nomás! ¡Qué chulada, hermanos! ¡Chulada de paz! Aquí el amigo Raúl ¡Ah! ¡Es todo Raúl! ¡Qué chulada! ¿Con quién? ¡Con el Agent Fishing, miren! ¡Con Agent Fishing! ¡Que pegó esta buena lovinona! ¡Faltaba él! Le acabamos de decir que faltaba el suyo y decía, sí, ahorita a ver si sale! ¡Estamos batallando! ¡Pero miren nomás! ¡Qué lovinona, hermanos! ¡Bien hecho, bro! ¡Chulada, hermanos! ¿Algo que le quiere decir a la banda? ¡No! ¡Que se suscriban al canal! ¡Es mi primera lovinona, no? ¡Sí! ¡Yo también! ¡El récord! ¡Un récord! ¡Vamos a medirla ahorita! ¡Vamos a medirla a ver cuánto! ¡Cuánto da! ¡Mira! ¡Pásamela si quieres para medirla! ¡Vamos a medirla aquí! ¡A ver cuánto! ¡Vamos a medirla! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡20 pulgadas señores! ¡20 pulgadas! ¡Eh! ¡Muy buena lovinona, hermanos! Con los EFishi Aquí está el ganchito EFishi Seguro Esta hermosa luminona Chulada hermanos Que cosa tan hermosa Puro Fishon señores Suscríbanse al canal para que sigan viendo más videos Y aventuras De pesca, de paz, de trucha De colorados, de todo Y pues espero que les guste Saludones para toda la banda Bendiciones, Dios los bendiga Aquí su amigo Apelay Y el Raúl, que se aventó esta luminona El día de hoy Chulada, vámonos A para el agua esta Hermosa captura Hola Raúl Hola Raúl, es todo Que van las luminitas Ahí van luchando Apenas, tenemos media hora Y ya, cerro por mi Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.